Saludos, es jueves 10 de enero desde Onda Cádiz, les damos la bienvenida. Aquí comienza Un Día Más, El Mirador. Y jueves, bueno, winter is coming, decía el clásico, ¿no? Bueno, pues sí, así que parece, si quieren que se lo resumen una palabra, frío. Bueno, ¿qué esperaban ustedes desde el 10 de enero y en esta segunda semana como estamos del año? Bueno, pues eso es lo que parece que va tocando. Bajan ligeramente las temperaturas, que ya eran bajas ayer para las condiciones en las que estamos aquí acostumbrados a movernos en Cádiz. Pero, lo que les digo, el calendario empieza a cumplir ya con la normalidad. Mejor que seguir ampliando esta información, vamos a verla al detalle. Y nos interesamos precisamente por eso, por saber cuánto frío harán las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para hoy en la bahía de Cádiz, de cielos poco nubosos o despejados. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 16 grados de máxima y los 4 grados de mínima en el puerto de Santa María. Los vientos serán del noreste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos de nubes bajas con brumas en el estrecho. Las temperaturas mínimas en descenso, que marcarán entre los 17 grados de máxima y los 2 grados de mínima. Los vientos soplarán de poniente en el estrecho, girando a levante al final del día. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Pues ya veis, lo que les decía, frío o si lo prefieren, sensación de frío. Porque también con el viento este de noreste, la sensación de frío incluso puede ser mayor. Tampoco conviene exagerar. Solo abrigarse un poco y ya saben que aquí no hace frío, que hace humedad. No sé si sea mejor lo uno que lo otro. Vamos a continuación, después de tomarle temperatura a la meteorología, a tomarle temperatura a la actualidad. Nos asomamos ya a nuestro kiosco virtual a través de las portadas de los periódicos. Portadas que comenzamos en el repaso por Diario de Cádiz. Diario de Cádiz, con fotografía del acuerdo firmado ayer entre Vox, Ciudadanos y el PP. Dice, Ciudadanos y Vox hacen a Juanma Moreno, presidente de la Junta. El Partido Popular cierra el pacto de coalición con Juan Marín, que será vicepresidente del nuevo gobierno. Acuerdo de investidura con el partido Abascal, que renuncia en 24 horas a su programa de máximos. El PP no ha tenido que hacer concesiones en el programa de 90 medidas firmadas con Ciudadanos. Dice, hoy empieza el cambio en Andalucía, dice Juanma Moreno. También destacado en la portada de Diario de Cádiz, podemos leer que más del 40% de la plantilla de Navantia se prejubilará con la reposición del 75%. Los astilleros pasarán de 1.575 empleados a 1.200 fijos en la Bahía. Y también leemos en la portada de Diario de Cádiz que el Carnaval ya tiene su cartel anunciador. La Pelu Cádiz será el cartel del Carnaval 2019. Pasamos página, ya nos asomamos a la portada de La Voz con el saludo. Está echando las manos el futuro presidente y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Moreno y Marín. Dice, punto final definitivo a 36 años de gobierno del PSOE en Andalucía. PP y Ciudadanos cierran el acuerdo para gobernar en coalición con Juanma Moreno como presidente y con el apoyo externo de Vox. Además de esta información también destaca en la portada de La Voz en cuanto a lo laboral, que Navantia define la adjudicación de las obras de las corbetas como transparente y legal. Y en el puerto descubren una narcolancha escondida en una nave. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada del Viva Cádiz. En apertura cuenta que Moreno será investido presidente en primera votación. Tras alcanzar un acuerdo con Ciudadanos y también con Vox, el candidato del PP ya tiene asegurada la presidencia de la Junta. Y la fotografía de portada para el cartel elegido, el cartel anunciador del próximo carnaval. Dice, el carnaval ya tiene cartel, la obra ganadora del concurso para el cartel del carnaval 2019 fue presentada ayer y pertenece al cordobés Javier Urraco Pérez y se titula La Pelu Cádiz. También destaca en la portada del Viva Cádiz que la lotería ilegal campa a sus anchas en Cádiz. Y también podemos leer en cuanto a turismo que The New York Times se rinde ante la belleza de Cádiz y su provincia. Pasamos página, ya nos asomamos a los periódicos de tirada nacional comenzando el repaso por El País que abre portada con el siguiente titular. El PP asume parte del discurso de Vox para gobernar Andalucía. El pacto con la extrema derecha permite a PP y Ciudadanos tomar el control de la Junta. El partido de Casado cede ante Vox en inmigración, educación y aborto. Ciudadanos intenta desmarcarse y dice que el acuerdo no le compromete. 36 años de poder socialista de la Junta llegan a su fin, titula El País. Todo ello acompañado de una fotografía en la que los vicepresidentes de Vox y del PP intercambian precisamente el acuerdo alcanzado. También leemos en la portada del país que la universidad afronta el retiro del 50% de catedráticos en 7 años. Y por último destacamos de los titulares de la portada del país que la autoridad fiscal propone que se eleve la edad real de jubilación. Pasamos página, ya vemos la portada del mundo con Marín y Moreno a punto de estrecharse las manos después del pacto alcanzado ayer. Dice el PP gobernar a Andalucía al pactar por separado con Ciudadanos y Boxing. En una fotografía inferior también Moreno Bonilla saludando al líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano. Dice Moreno Bonilla presidirá la Junta en coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox. Y Juan Marín será el vicepresidente. Los populares aceptan la agenda reformista de Ciudadanos como suprimir aforamientos o la dimisión forzosa de imputados por corrupción. Juan Marascal arranca la foto del acuerdo pero renuncia a la deportación de inmigrantes o la derogación de las leyes de violencia de género. También podemos leer en la portada del mundo que el fiscal desoye a los médicos y se opone a que Zaplana quede libre. Rechaza que se pueda ir a su domicilio y quiere que permanezca en el hospital en calidad de preso. Y por último destacamos de los titulares del mundo que ligar al IPC en las pensiones tendrá un sobrecoste de 100.000 millones en 10 años. Ya vemos ahí la portada de ABC con los cinco presidentes socialistas de la democracia en la Junta de Andalucía. Rafael Escuredo, Rodríguez de la Borbolla, Chávez, Griñán y Díaz dice se acabó. PP y Ciudadanos aceptan incluir 37 puntos de Vox para que Juan Manuel Moreno Bonilla se convierta en el presidente que pone fin a 40 años de régimen socialista en Andalucía. Y por último nos asomamos a la portada de La Razón. Cuenta La Razón en apertura que el PP conquista Andalucía sin ceder al órdago de Vox. No se derogan las leyes de igualdad y se creará una consejería de familia como gesto. Así fue, dice la negociación. Entonces, de la derogación de la violencia de género no se puede hacer nada. Eso es lo que cuenta La Razón con fotografías que se acompañan precisamente del acuerdo y estrechándose la mano los líderes de PP y Ciudadanos por una parte y también PP con Vox. También leemos en la portada de La Razón que la soledad de Maduro, el dictador, toma hoy posesión ante el vacío internacional. Las dudas sobre su legitimidad llevan a Venezuela al borde de la implosión. Y por último destacamos de la portada de La Razón que el ESMES pide al Congreso y al Senado reabrir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues ya estaba aquí, de tertulia actualidad, el 10 de enero. Para algunos el tercer día del invierno. Bueno, ellos sabrán. Yo me apunto de hacerlo con esa teoría. Buenos días, Javier Fornén. Buenos días. El tercer día del invierno. Yo no tengo frío. Ya sabía yo que tú no eras de los míos. Yo mantengo temperatura regulable todo el año entero. ¿Sí? Sí, es lo que tiene la grasa. Como las focas. Yo no lo llevo bien, pero el invierno, ya digo, que estoy aquí, que se me han olvidado los guantes y casi me van a salir esas mañones. No soy exagerado, créanme de verdad. Elena Calmona, buenos días. Buenos días. Dime que tú eres de los míos. Yo no soy friolera, pero con la edad me estoy convirtiendo en una persona friolera. Gracias por llamarme mayor, de paso. Es que, verdad, con la edad uno va teniendo más frío. Me he comprado camisetas interiores y yo no he usado camisetas interiores en mi vida. Y el cobertor ya estaba puesto, ¿no? No, hombre, sí, pero yo dos mantas morunas de esas que pesan una barbaridad. Así se explica. Buenos días, bebé Tengui. De edad, bueno, entonces yo te diría que está como un pingüino, ¿no? Sí, se dice que con la edad te va entrando más frío. Sí. Mira, aquí estoy, manguita remangada. ¿Y por qué le ha hecho ponerse la chaquetita? Que si no, vamos. Si no estaríamos aquí a vintestato, que decía mi abuela. No, no, pues ya empieza a refrescar, ¿eh? Bueno, se hace frío. Se hace frío. Araceli Orozco. Buenos días. Que empieza a refrescar, ¿no? Hombre, claro, pero que ya es el tiempo que hemos tenido un mes de diciembre con un... Pero tú echas de menos el frío, yo es que nunca lo he echado de menos. Yo no soy, vamos, prefiero el calo al frío, pero de todas maneras es necesario también el frío. Bueno, oye, por cierto, los cuatro, feliz año nuevo que no lo he dicho. Otra cosa que se me olvide, pero no sé hasta qué día os estaré felicitando el año. No sé, igual nos encajamos en agosto todavía alguno que no vea, pero bueno. ¿Qué tal ha ido ese fin de año? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Hemos comido tortilla, Javi? Eh, no. Ah, muy bien. No, no. Este año no tocaba, ¿no? No tocaba, no. Bueno, que hemos despedido 2018 de la mejor manera posible y aquí estamos remontando ya en plena puesta, antes de que se me pase, que después se me olvida y me riñe. Bien, el santoral que además hoy es apasionante, San Agatón, Pepe, te lo dedico, San Arconte, San Domiciano, San Gregorio, San Guillermo, San Melquiades, San Pablo Eremita, San Pedro Urseolo, San Petronio, mira, como el de Cubadín, la elegancia. El de Cubadín no era San Petronio, Petronio. Exacto. San Valerio, San Marciano, que a mí me inquieta, ayer era Santa Marciana y hoy San Marciano, algo que era decir. Y Santa Vilma, llamada Badú. ¡Abre la puerta! No sé si me ha salido de la puerta. ¡Vilma! 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 ¿Con V o con V? Con V. La otra no sé cómo era, la verdad. La otra es con V. Bueno, es igual, llamada Badú, ¿no? Oye, es verdad. Mirad, pero ¿alguno habéis pillado el chiste? No sabía yo que existiera salsa. ¿El primero que has leído es San Agatón? San Agatón, papa. ¿Agatón? ¿Tiene la verdad a ponerle a un niño Agatón? Agatón. Un mesopotámico o algo así, ¿verdad? Ejicio o algo así, sí. No sé, es científico o algo, ¿no? Algo así de la tabla periódica o cosas raras de estas, cosas vuestras. Como Megatón. ¿Tienes una Megatón? O de electricidad, algo así, un Megatón exacto, algo eléctrico, ¿no? Sí, sí, sí. Igualdad. Bueno, todo ello en el Día Fantástico. Por eso tenemos aquí nuestros contertulios para celebrarlo hoy en su día. El Día de la Gente Peculiar. Aquí hay un elenco, ¿eh? Aquí todos somos peculiares, ¿no? Yo sí, yo además me gustaría ser peculiares. El Día de la Gente Peculiar. Yo no sé, oye, los calendarios alternativos lo que tiene, el Día de la Gente Peculiar. Pues, bueno, oye, prefiero... Porque lo contrario de Peculiar es vulgar, ¿no? Claro, vulgar, corriente. Sí, me permitís, prefiero celebrar el Día de la Gente Peculiar al Día Mundial del Reno. Y no por Rudolf, evidentemente. Pero bueno, que también hoy es su día. Mira, celebramos hoy también. En cuanto a efeméride, ¿cuántos años? ¿70 años? ¿70, sí? ¿70 años que se creó el primer disco de 45 revoluciones? ¡Wow! Bueno, pues eso, que ya cumplió la temporada. Ya está mayor, ya está mayor. Ya cumplió la temporada y cumple... Tendrá calores, tendrá calores. Y cumple 90 años Tintín, oye, pues sigue ahí con el flequillo... ¡Noventa! ¡Noventa años! ¡Noventa años! ¡El intrépido reportero! ¡Noventa años! Mira que a mí Tintín nunca, de 1929, fue la primera aparición de... Yo tampoco soy muy de Tintín, chaval. El primer número, creo recordar que estaba, que estuvo así más o menos... Que te acercaste al que ojo a comprarlo, ¿verdad? Era Tintín en el Congo. No, no, Tintín en el Congo. Y entonces ese Tintín en el Congo, que eran unos dibujos casi en blanco y negro. ¿El Congo belga? ¡Claro! Belga, no sé si me explico. El rey Leopoldo II. Entonces, fue estuvo como proscrito por racista, por supremacista. Pero más en la actualidad, que en su momento, cuando salió, sí fue un éxito. Ahora es cuando lo miras atrás y dices, Tintín, o sea, ese cómic concreto de Tintín, bueno, todos tienen alguna reminiscencia, pero ese concreto de Tintín es racista, xenófobo a niveles insospechables. Claro que en la época no es bien, y es eso, es la velca de Leopoldo, del rey Leopoldo II. Claro, pero de todas formas, Tintín tiene el hallazgo de los personajes, ¿no? El Capitán Haddock, el personaje curiosísimo, el personaje parejo en todo el universo del cómic. Fernández, ¿no? La Castafiore, son personajes muy hechos, muy conseguidos. No me termina de llenar Tintín. ¿No te gusta el Tintín? No, yo creo que el mejor para mí. El tesoro de Rackam el Rojo. Madre mía, eso ya es para notar. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo solo de uno que salía del cohete espacial, aquel, y no sé qué, pero vamos. Viaja a la luna. Viaja a la luna, era, ¿no? Exacto. No, no me... Bueno, pues nada, la referencia de a Tintín también. Y el profesor Tornasol. Ya quisiera yo llegar a los 90 años como... Es verdad, el profesor Tornasol. Me quedo más con... Con Ibañez, me quedo más con mi mortadelo. Bueno. ¿Más de aquí? Sí. Oye, por cierto, tienen también una temporada, ¿eh? Esos tienen que tener ya mortadelo, tiene que tener sus 70, 80 años, ¿eh? Por ahí. Bien llevado, ¿eh? No, 80 años. 80 años. 60 años. 60 años. 60 años. 60 años. Se editan y se leen, porque hay regalados. Vamos, cómics de mortadelo. De hecho, creo, no me hagas escucho caso, pero creo que salió uno nuevo. Exacto, salió uno nuevo, que creo que salió a Bárcenas, un personaje inspirado en Bárcenas. No sé si él literalmente. ¿Bárcenas? ¿Bárcenas? Bárcenas. Sí, sí, el Bárcenas. No, el músico, el hijo músico, no, no. No, no, el Bárcenas es tesorero del Partido Popular. Sí, sí, creo que salió en un cómic, en el último cómic de mortadelo. Se tiene que actualizar los temas que estamos habituados, pero que sigue con la misma línea y el mismo, ese tipo de humor. Oye, que por cierto decimos cómic cuando queríamos, deberíamos decir te veo, ¿no? Te veo, sí, que en España siempre se te veo. Ya está aprobado la palabra cómic. Oh, sí, no lo digo por eso, digo, porque es más nuestra, ¿no? No, a lo mejor, ¿no? Yo soy ya de la época del joven. Los cuentos del TVT, creo que es muy joven. Por cierto, como sé, nunca he tenido claro, ¿cómo se dice? 13 ruedas del Persever, ruedas del Persever 13. ¿13 ruedas del Persever? Lo ponía así, la grafía era 13 ruedas del Persever. No sé, estaba allí en el cártel, en la azotea del... Me dice que era magnífico. ¿Eh? Ese era magnífico. Yo me reía como... Además, ¿eh? La envejeción muy bien, no sé, en la comunidad de vecinos. Hoy que día es que estaba buscando lo de mortadelo y filemos. La primera edición es del 20 de enero del 58. Va a cumpleaños. Estaba pensando, no me acordaban qué día estamos hoy. 58. El 58, pues va a cumplir 61. 61. 61. Yo sabía que era eso, que había una cifra redonda. Por 60 años, mortadelo. También quisiera yo alcanzar los 60 años como mortadelo, ya os lo digo. Bueno, que decía... Oye, que lo del aire polar este, que somos muy exagerados, ¿o realmente hace frío? Sí hace frío, ¿no? Para lo que es Cádiz, hombre. Tú dices que aquí no baja la temperatura de 4 grados y los de Segovia se ponen muy contentos. Pero 4 grados para Cádiz es frío, frío, sin paliativos, vamos. Bueno, pues volvemos a ver. Por más que Javi diga que no, hace frío. Yo reconozco que hace frío. Otra cosa es que yo tengo temperatura constante. Otra cosa es que, como dicen los noruegos, no hace frío, es que vas mal abrigado, ¿no? Oye, yo he conocido un matrimonio, el de Burgos, y ella creo que era de Ciudad Real. Y me contaban, en un invierno normal en Cádiz, no os penséis que de los inviernos particularmente fríoleos, y decían que había sido el peor invierno de su vida. Aquello del frío combinado con la humedad de aquí. Claro, lo que es la humedad. Nada que ver con Ciudad Real y con Burgos, ¿eh? Que siempre dicen que la temperatura, si mirad lo que son los grados, no son, vamos, no están muy bajos. Lo que pasa es que después lo que tú sientes debido a la humedad se multiplica. Oye, la sensación de frío se multiplica por la humedad. Oye, que cuando entras en calor, como me pasa a mí, es que ya te llevas todo el día, un poco así encogido, ¿eh? Y que luego el frío del norte es ese frío seco que tú te abrigas y se ha acabado. Pero aquí da igual lo que te pongas lo alto, que vas a seguir teniendo frío. Bueno, vamos a ver cómo se da precisamente ahora que... El sábado va a ser el día más frío, ¿no? Dicen, ¿no? Sí. El sábado va remontando esto. Hoy creo que era en Grazalema y en Jerez las temperaturas más bajas de la provincia. Creo que era, me mandaron allí. Bueno, Grazalema, que sea la más baja, es casi lógico. Claro, pero Jerez, que no hay más, ni hay nada. Bueno, no sé, será porque no se compensa. Te digo yo que evidentemente llegando el frío nos acordamos también de las personas sin hogar, a ver si este año la campaña del frío funciona como todos deseamos y al menos todas las personas que encontramos por la calle son atendidas de la mejor manera que se pueda. Siempre... Ayer hacía un llamamiento a última hora de la noche. Yo lo compartía a las 11 y hacía una hora que la habían puesto, eran las 10. Los de calor en la noche, que habían cogido los coches, habían cogido aislantes, mantas y demás y hacían un llamamiento que si tú estabas en casa y tenías ropa de abrigo o conocías a alguien o veías a alguien nuevo en algún sitio resguardado que avisaras para que ellos pudieran ir a llevarle o tú mismo le llevaras algo. O sea que también todo el mundo, yo creo que, se pone las pilas con esos temas. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, si a lo mejor muchas veces no es por falta de sensibilidad. He leído que Cádiz tiene un centenar de plazas para atender a los sin techos pero que normalmente no se suelen llenar, ¿no? El último censo, me dijo a mí ayer, antes de ayer el ayuntamiento, ascendía a 92 personas. 92 personas. El último censo que se ha hecho. Sin embargo, por otro lado, luego las organizaciones y demás lo suben hacia cerca de 200, creo que leí en la voz el día anterior. O sea que no sé, también es muy cambiante. Es que es complicado trabajar con estas personas porque, bueno, ahora está la campaña del frío, después es la campaña de, en verano, la campaña del calor y desde luego hay personal, tanto de policía como que van a esa persona a ofrecerle, a llevarlo a sitios donde puedan estar cobijados. Pero, evidentemente, la libertad de la persona, tú no lo puedes obligar a ir a algún sitio si esa persona no quiere ir. Esperemos, vamos, y yo creo que fue en su momento y cuando esté terminado puede ayudar mucho que cuando esté el centro de baja intensidad que se está haciendo, realmente eso está para ayudar a esas personas a decir que encuentren un sitio donde no tenga tanta exigencia porque también lo que ocurre es que en los refugios, vamos, en los refugios, en los sitios donde pueden ir, tienen que cumplir una serie de normas, evidentemente, porque la convivencia lo pide, por ejemplo, no pueden entrar con animales, no pueden entrar, muchos llevan sus carros con todas sus pertenencias y entonces hay muchas personas que son personas que viven, vamos, sin hogar, que no quieren cumplir con esas reglas. Entonces, la cosa es trabajar con ellos de una manera constante en un sitio donde no se les exija tanto, pero, por ejemplo, puedan estar con especialistas y poder reinsertar de alguna manera la sociedad a esas personas porque realmente eso es un trabajo que hay que hacer con ellos. No vale con ir a buscarle un día y decir métete en este albergue, porque si no quieren, evidentemente, la libertad de la persona tú no la puedas coartar. Pero, de alguna manera, trabajar con ellos de una manera más... Además, es un problema muchas veces que siempre tiramos hacia el alcohol y es un problema que va más allá y es que muchos de ellos no son capaces de vivir en un sitio cerrado, aunque parezca mentira. Es una enfermedad, realmente, que te lanza a la calle, realmente te lanza a la calle. Y muchos de ellos no quieren entrar a los albergues, a veces porque son solo tres días lo que pueden estar dentro y luego tienen que salir, por sus pertenencias, muchos de ellos por los animales, aunque parezca mentira, es que sus animales son su familia. Su familia, claro. Y es verdad que ahora que viene el frío, muchos de ellos prefieren estar con su perro, dándole calor a su perro, que estar metido en un albergue, aunque parezca extraño. Y son cosas que, a lo mejor, en estas campañas del frío, por ejemplo, pues habría que ver la opción de que pudieran entrar con sus animales, que también lo están sufriendo el frío. Claro, pero eso crea un problema de convivencia dentro del albergue mismo, porque, evidentemente, hay que buscar... Claro, por eso está, vamos, creo que es una buena solución este sitio, que no va a tener una exigencia, porque no es una convivencia tan... Sino es un sitio como de parada, de que puedan, por ejemplo, a asearse, a hablar como especialista, a tener un refugio momentáneo... Estamos hablando del centro del Campo del Sur, Exactamente. Hay además que confluyen también a otros factores, como sea alcoholismo en ocasiones, trastornos mentales, que es complicado. Tienen una mochila... No va a atenuar, no va a calmar nuestras conciencias como ciudadanos, porque tener a 92 personas, a 92 seres humanos, durmiendo en la calle no es... Es un signo de que algo falla, ¿no? Pero sí la atenúa y nos puede dejar un poco más tranquilos sabiendo que hay capacidad en la ciudad para atenderlos, ¿no? Eso sí. Claro, o no será por asociaciones, ni por voluntarios. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en los últimos años, ya desde el gobierno del PP, se cerraron, por ejemplo, los baños y las duchas públicas, que estaban pensados realmente para ellos. Es verdad que hasta ese punto de la opción de bañarse o de lavarse en un momento dado, que te dignifica también como persona el poder hacerlo, se les había bloqueado. Y ahora en los últimos tiempos parece que volvemos a mover. La verdad es que se abra ese centro de baja intensidad, es maravilloso, no va a solucionar el problema final, pero es maravilloso que por lo menos se les da una opción. La solución definitiva parece que no hay. No, no, no hay. Ya no gustaría. No, decía en los chicos de Iguales en Acción, que es otra de las asociaciones que trabaja con ellos, que la alternativa que ellos plantean es crear pisos que estén, igual que ha ocurrido con la Casa de Cádiz en Barcelona, se ha sido ocupada, era un local municipal, pero esto sería montar pisos que los inquilinos fueran personas sin techo. Entonces, le vas creando el hábito de vivir en comunidad, son poquitas personas. Pero eso ya hay algunos pisos, ¿eh? Por eso, pero esa idea de fomentarlo sería magnífica. Creo yo que es una... que podría ser... Esperamos en cualquier caso que ahora que empieza el frío lo que decía que no, no pasa el invierno. Volvemos al punto cero, que tú no puedes torcer la libertad de cada persona a decirle, vas a ir al piso, vas a ir al alberto, se choca con la libertad de... Tiene que haber un trabajo previo de personas especialistas para que, bueno, primero detectar cuáles son los problemas que le han llevado a tener esa situación. En algunos casos, pues, evidentemente, son personas que tienen problemas psiquiátricos, psicológicos grandes y, bueno, que a lo mejor lo que hay que hacer es también, pues, a través de la justicia de que las instituciones lleven, vamos, tengan la potestad, lo que pasa es que, claro, eso es también un trámite que tú tienes que demostrar y muchas veces no se demuestra y son personas que están perfectamente cuerdas. Por ejemplo, en el padrón, que era una alternativa que daba el nuevo equipo de gobierno, el que acudieran a apuntarse, a registrarse en el padrón, eso no ha tenido, por ejemplo, mucho seguimiento por parte de la comunidad de personas sin hogar, ha sido como, hay unos cuantos, pero no, dices tú, mira, se les da la oportunidad de que estén en el censo, participan en esa iniciativa pública y no, no la han, no ha tenido un llamamiento importante, un seguimiento. Que decía yo, que bueno, esperemos que pase el invierno. Pero hay algo previo, previo a lo previo, es decir, pensar como ciudadanos, como seres humanos, como una sociedad, la sociedad del despilfarro, la sociedad de la riqueza, la sociedad de la comunicación, tiene gente durmiendo en la calle, que no es una cosa exclusiva de Cádiz, de Occidente, del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esa es la previa de la previa, ¿no? Pues, totalmente. Que decía que ojalá pase el invierno y no tengamos que lamentar, además, de esta situación, ninguna desgracia como en otros años ha ocurrido, ¿no? Esperemos que por lo menos tengan la atención imprescindible para eso, para que pasen el invierno de la mejor manera posible. Bueno, voy a ver el frío desde el punto de vista positivo, me estoy acordando de, y todos los años hago lo mismo, porque el frío siempre decimos que entra tarde, para mí no entra tarde nunca, es que no debería entrar, pero bueno, digo, que siempre me acuerdo de los que venden abrigo, que muchos años decimos, oye, pues no se ha vendido un abrigo, no se ha vendido un abrigo, bueno, pues ya se empezarán a vender aunque sean rebajas, ¿no? Claro, pero si lo anuncian como ola de frío, dice el futuro, el posible consumidor, una ola, Patricia, ya no me compré un abrigo. Bueno, oye, y que decimos, una maría de frío. Al final la culpa la tenemos los periodistas, un frío intenso va a... Oye, una ola no te da la sensación, o a mí ya me da escalofrío, ya estoy yo cogiendo... Si los periodistas lo presentan como ola, si no hago es de ola, y como sería eso, un frío intenso. Un frío intenso. Este invierno va a ser un frío intenso. Oye, escúchame, yo creo que el introducir el término polar ayuda mucho, sobre todo por aquello de la prenda también, ¿no? Sí, sí, no sé, bueno, pues a ver si ahora en rebajas todo lo que no se haya vendido. franelas, abrigos, bufandas... Camiseta interior. Sí, porque el guatines se está perdiendo, ¿no? El guatines es una pena. Pues yo sigo viendo de vez en cuando algún guatine por la calle. Y las batitas de paño. También, Las batitas de paño, sí, ¿no? También se ven, también se ven. Perdura más que el guatine. Lo que pasa es que ya tenemos la suerte de que no se sale tanto a la calle con eso, antes de que ella va. Pero ahora la gente ya en su intimidad, en su hogar, se las pone. Oye, todavía he visto por el centro quien baja por el pan con... Yo también, yo también. Y con las babuchas, ¿no? Y los pijamas, esos de buzo, que entran por los pies y todas las brochas, esos de los vaqueros, ¿no? Esos se usan por los niños. y con los adultos, ¿eh? ¿Con los adultos también? Con los adultos también. Y además los hay de animalitos y cosas de esas. Vaya, yo lo veo incómodo, yo lo veo así incómodo. Y con los gorros. Ya que estamos en el estudio, que aquí, la verdad que es frío, no hace, ¿no? No, no, hoy no calienta mucho el foco, ya no tengo temperatura. Pero, fuera de aquí, hace un poquillo de virujil. Sí, de pensar en el pijama ese que estamos hablando, que te mete por los pies y se abrocha aquí. Y te pone el gorrito. Sí, se ve que llevaba... Con tus perecitos y esas cosas. Bueno, dependiendo de qué sea el bicho. Hay gorro y zapato. Si eso, en el año 1917, lo hubiera descubierto Shackleton, el que iba al Polo Norte con cuatro perros, una gabardina y unas gafas. Claro. No llevaba otra cosa. ¿Veis si hubiera dicho qué frío ni qué frío? Ni frío ni frío. A mí me voy a hablar de frío. Nosotros no saben. Bueno, ¿qué digo yo? Que a ver si va bien la campaña de rebaja. Entre tanto, Elena, parece que ayer hicieron balance de la campaña de Navidad y haya ido razonablemente bien, ¿no? Sí, están muy contentos. Están muy contentos y se han puesto listos en alto. Están contentos con sus peros. Hay peros, hay peros. Pero se han puesto un nivel muy alto. Sí que van a intentar propiciar que para la próxima campaña de Navidad empiecen el Black Friday, como estaba previsto este año. Exacto. Y no falle, por ejemplo, el tema del alumbrado, que yo creo que ha sido lo único porque... El punto negro, ¿no? Sí, el garbanzo negro dentro de todo. Porque incluso los toboganes y la pista de hielo, que es otra de las cosas que pone sobre la mesa el ayuntamiento, eso ha funcionado genial. Que son los únicos que... Cádiz es la única ciudad que tiene toboganes de toda España, de ese tipo, por lo visto. Dijeron ellos, yo no lo puedo corroborar porque no están todas las ciudades. ¿En este tobogán y para el tobogán lo has probado? El tobogán, no. Ah, no. No, no. Yo soy más de pista de hielo. Lo que pasa es que este año he estado con el tobillo un poco jorvado y me daba miedo. Pero de todas formas, los comerciantes, en fin, que yo me alegro de que son muchas familias las que viven de eso, que hayan hecho una buena campaña, pero lo que deben de acostumbrarse es que los tiempos están cambiando, que decía el premio Nobel, los tiempos están cambiando. Y hoy ya ni siquiera las grandes superficies. Hoy es la venta por correo. Habéis preguntado cuántos paquetes ha distribuido, no quiero decir... Marcas, plataformas. Sí, pero hay una que empieza por la primera... Decenas de miles. Es que se tiene que poner las botas. Decenas de miles ha repartido. Además, ya tiene la capacidad de devolución, te llegan un paquete que sale de, no sé, de Ámsterdam y al día siguiente está en Cádiz. Ya hasta las grandes superficies están recibiendo el achazo de la venta por correo. Claro, sí, sí, son distintos tipos de comercio. Pero es verdad que cuando tú buscas determinadas cosas en una ciudad como Cádiz no las vas a encontrar. A mí, por ejemplo, que me gusta la música y me gustan los discos de vinilo, en Cádiz no tienes mucha opción para conseguir un disco de vinilo. O te vas a una gran superficie o te vas a internet, no tienes otra opción. Entonces, es verdad que ese tipo de cosas al final, el pequeño comercio está para lo que está y te ofrece un servicio cercano y te da... Yo soy muy frique. O sea, a la hora de comprar juegos de mesa, comprar el consejo de un dueño de una tienda, eso no te lo va a dar internet, por ejemplo. Que además ya te conoce, que sabes, eso te lo da el pequeño comercio. Pero para otro determinado... En eso hay unas cuantas en Cádiz que están funcionando muy bien, Sí, hay unas cuantas, no puedo decir nombres. No, no, no. Pero hay unas cuantas. Sí que funcionan y en Cádiz hay mucha culturilla friki. De esta forma vamos a dejar la gente peculiar y así celebramos el día mejor. No, no, porque no. Yo soy frique que lo llevo a gala, y no hay ningún tipo de problema. Se hicieron unas jornadas. ¿Tienes acuerdo conmigo en que la venta por correo... No, la venta por correo. De todas formas, hay que decir también en favor del pequeño comercio y el comercio tradicional de Cádiz que eso que tú estás diciendo ya empiezan a interiorizarlo y se están poniendo las pilas. ¿No? Cursos, por ejemplo, que tienen que mentalizarse. Propuestas como las que está haciendo la Cámara de Comercio en cuanto a la renovación, en cuanto a la venta por internet... De hecho, muchos de ellos han empezado a abrir las tiendas online. Exacto. Hace cinco años ¿quién se compraba unos zapatos por correo? Nadie. Nadie. Me van a estar a quedar chicos devolverlos. Oye, es una cosa usual, corriente. Lo único malo de la venta por correo y es algo que también hemos visto y que en estos días han salido varios casos que son bastante alarmantes es que el trabajo que crea es un trabajo muy precario. Ha habido muchos sindicatos que se han quejado porque, por ejemplo, los repartidores con las grandes empresas han estado trabajando yo que sé, un jornada a dechajo y son cuatro perras puede ser de alguna manera. Las grandes empresas multinacionales pero las pequeñas empresas y se podrían decir nombre de Cádiz o de cualquier otro sitio. Yo, por ejemplo, compro muchos Puzzle y los Puzzle los compro en una tienda de Madrid y me lo mandan por correo. Los compro online. Las pequeñas empresas que han entrado, las pequeñas tiendas que han entrado en el mundo online están dando un servicio muy bueno. Sí, pero... Hay que saber a quién compra, obviamente. Vamos a diferenciar porque una cosa es la empresa que distribuye y otra cosa es la empresa que te lleva el paquete. Es decir, la mayoría de las veces son empresas distribuidoras de lo que sea, de Puzzle, por ejemplo, y después contratan a otras empresas que prestan el servicio logístico. Y en esas empresas de servicios logísticos la verdad es que el trabajo es muy precario, son trabajos por hora y que además por lo visto ha sido en esta fecha porque, claro, como ha dicho Puepe, se ha multiplicado ese tipo de ventas y, por lo tanto, jornadas de 12, 14 horas y vamos comiéndose un bocadillo para poder llegar porque al día, evidentemente, había que llegar antes del día 6. Es que tanto... Lo que nos gusta es una bulla, desde luego, con el comercio de internet se pierde lo de la bulla. Tanto es así que no solamente ha cambiado la forma de comprar, ha cambiado la forma de percibir la nueva clase obrera. La nueva clase obrera a la izquierda se ha desenfocado, no existe ya. la clase obrera no existe, la clase operaria y el italiano no existe. Ahora, la nueva clase obrera, los desheredados, los pobres de la tierra, son eso, son los distribuidores de Amazon, los que están con un empleo de 350 euros, 18 horas, en fin, esa es la nueva clase obrera que hay ahora. Por eso que tenemos que... Los tiempos cambian a velocidades de vértigo. Y tanto. A velocidades de vértigo. Muchas veces no nos damos cuenta pero que día a día, día a día, el mundo está cambiando, día a día. No hablo de elecciones, no hablo de opciones políticas. No, la sociedad de la ciudad. se está cambiando. Mira, se está cambiando, Pepe, que una de las curiosidades que ayer nos ofrecía precisamente el presidente Manuel Quiruga de Cali Centro Comercial Abierto es la... cómo se ha contabilizado el personal que pasa por la calle. A mí me parece ya esto de verdad alucinante. Mira, por el casco histórico, entre el 1 de noviembre y el 5 de enero han pasado 858.958 personas. Y dices, ¿qué susto es eso? Han puesto un número aleatorio, ¿no? Y con la previsión del que es residente también, que es curiosísimo, y las calles más anchas colmeras que también es el circuito habitual. Exacto. Pero también descartaban a los residentes y a los que trabajaban. Es un poco futurista pero el futuro ya está aquí que es la nación. Vamos, de hecho, los comercios se trabajan con el convertidor, es decir, tienen un aparatito en la puerta donde cuentan las personas que van entrando para saber cuántas personas entran y eso si se convierte en venta. Efectivamente. ¿Sabes qué te digo? Entonces, evidentemente, pues claro, eso sí, si se hacen los comercios, se hace a nivel de zona comercial. Y ya en las calles identificar incluso qué cosa, ¿no? El futuro ya es ayer. Lo que si yo he notado de unos años atrás es que hubo un boom en los años, en el 2000, de los centros comerciales que ha bajado muchísimo. Sí, sí. Y además que se hicieron muchos centros comerciales. Bueno, los Estados Unidos están cerrando ya muchísimo. Por eso hubo como un boom, como una moda y eso, vamos, repercute también en los pequeños comercios y en los comercios de calle, digamos, pero ahora ha bajado muchísimo la asiduidad del cliente al centro comercial, al Mar, no al grande. No ha habido en esta Navidad, ¿no? Eso ya. Yo lo iba a decir pero me he quedado callado porque digo, a lo mejor es la excepción que confirma la regla. No sé cómo está. Tanto Jerez como Vaya Sur, los dos. No se podía marcar cuando al centro de Cádiz no os cuento, ¿eh? Pero porque, por ejemplo, en la provincia de Cádiz es muy significativo porque se hicieron muchas, en muy pocos pasos, en muy pocos pasos, en muy pocas áreas. Entonces, evidentemente, en una campaña como Navidad donde el que no vende es muy raro, se ha llenado, sí, se ha llenado área sur, por decirlo, se ha llenado, pero, por ejemplo, el del puerto. Pero es que el del puerto no tiene vida. Claro, por eso lo que estoy diciendo que hace unos años que eso ya no... lo que tiene a día de hoy son los cines y tiene Ávila Fornell y un... Y el de San Luca. Y un concesionario. Pero el de San Luca vino después de la caída de la droga, el de San Luca tenía Varosky, o sea, no, no, mamá ve, No, un centro comercial al uso. Vuelvo a decir que se hicieron y se invirtieron mucho en el centro comercial aunque no sean al uso. Pero son tendencias también. La tendencia era... Eso también habrá habido una burbuja, no creas, Sí, entonces evidentemente eso ha caído. Ahora mismo están resistiendo los que por zona más o menos aglomeran más, digamos, el de la bahía, zona de la bahía sería Bahía Sur, zona Sierra y pues sería el de Jerez, pero los demás han notado una baja. Y luego hay otra cuestión y es que las grandes compañías que antes se iban a los centros comerciales ahora se están yendo a los centros de las ciudades. De hecho, tú pasas por el centro de Cádiz, pasas por el centro de Málaga quitando dos tiendas, pasas por el centro de Sevilla, pasas por el centro de Granada y te encuentras las mismas tiendas una detrás de otra. Las grandes compañías más alguna de pequeño comercio que sobrevive, pero al final estamos con centros comerciales de grandes compañías en las ciudades. Pero eso tiene que ver también con la globalización, es decir, que ahora están todos en manos unos cuantos. No, nada, que va. En un momento me parecía que las grandes superficies, los supermercados de las grandes superficies eran el Contrimar, cuanto más mejor, cuanto más grande, más desmesurado, mejor. Eran ya elefantiásicos y sin embargo, es lo que tú estás diciendo, ahora las grandes marcas de supermercados están optando por supermercados de barrio de 200, de 100, 150, 100 metros cuadrados que tienen una oferta muy básica, muy limitada, pero que están muy cerca, que están a pie de la ciudad de la línea. Porque también se está cambiando poco a poco, pero se está cambiando lo que es toda la movilidad. Los hábitos de movilidad, el hecho de que tenemos que coger menos el coche por el problema de la contaminación, el problema ambiental, eso de alguna manera... Y el paseíto y la vueltecita a la mitad. Exactamente, aparte de eso, pero que eso de alguna manera tiene que ir calando y tenemos que ir haciendo algo y eso al final cambia otros hábitos. Pero más allá del coche, esto es un modelo que en Inglaterra, por ejemplo, se ve, ese tipo de supermercado de barrio que está abierto 24 horas, que allí son los Texco, por ejemplo, que están siempre abiertos, aquí no amanece marcas, pero los vemos ya, tenemos un Express cerca de casa siempre, que están abiertos prácticamente 24 horas y es también por los hábitos de vida y la forma de vida. Si antes la gente trabajaba solo de mañana, ahora mismo, tienes un horario partido que es el mismo horario de la tienda, con lo cual necesitas horario de fuera para comprar. Pero porque ha cambiado también la forma de comprar, antes era comenzar a hacer y ir con el coche, venirte con el coche hasta las mismas trancas. Sí, pero ya no puedes hacerlo porque estás trabajando y no tienes opción de irte, ni tienes opción de gastarte 500 euros o 600 euros. Y si vas andando tienes que entrar en el camino. Y tanto. Bueno, yo iba a comentar una cosa sobre lo del tema de los centros comerciales. En el año 99 yo estaba trabajando en el puerto. Pues yo, todavía no se había creado el Bahía Mar, que es el que está cerca de Valdelagrano. Para Bahía Mar había unas previsiones, yo saqué unos proyectazos que no veáis. Y había otro previsto en el polígono de Las Salinas, en la ampliación del polígono de Las Salinas, había otro de un grupo inversor de Madrid que también. Otro proyectazo, me fui del puerto y al cabo de los años digo yo, ¿qué pasaría con eso? Porque claro, puedes leer, pero igual te lo saltas. Y busqué, busqué, y busqué ahí, bueno, Bahía Mar se quedó lo que se quedó y el de Las Salinas. Es como decía Miguel, otro salió. No salió. No salió 99, no salió 99, no salió 99, no salió 99, no salió 99 por ahí, más o menos. Sí, sí, claro, la época de la expansión que empezaron, empezaron a hacer aquello. que nos felicitamos en cualquier caso por lo bien que le ha ido a nuestro centro comercial abierto de Cádiz y yo, de verdad, me sigue alucinando lo de la contabilidad de las personas por las calles. Eso me lo tiene que explicar un día, que a ver si la campaña de ahora de rebajar se mantiene también en la misma tónica, ¿no? Yo creo que como la adelantan además les viene bien porque forma parte de la propia campaña de Navidad, creo yo, porque hay tiendas que antes de que llegue el Día de Reyes ya están con su rebaja. Las de ropa la mayoría, ¿no? Que si no pierden. O mucha gente compra y luego descambia. Ya me has pillado la idea. Os iba a preguntar exactamente eso. ¿Habéis tenido que descambiar mucho? Yo no. Leí una noticia, no es de este año, es del año pasado. Es que este año San Descambio además ha caído en... ¿Cómo? San Descambio. San Descambio ha caído en festivo porque el día... Ah, el San Descambio era el lunes 7. Claro, siempre era el 7. El año 7 era festivo. Con lo cual San Descambio se ha quedado un poco ahí desteñido. Sí, San Descambio. Pues San Descambio me parece que había visto yo hace un par de años, me parece, que el dato que encontré en cuestión de prendas de ropa que es lo habitual, veintitantos porcientos de los reyes magos que a veces... Veintitantos porcientos. Porcientos porcientos, sí. Las tallas, los colores, yo qué sé. No, no, ya, ya. Yo conozco parejas, suena fatal. Mientras que no pongas nombre te lo permito. Que él pone su presupuesto, digamos, el rey Melchor pone su presupuesto y cuando llega a casa de fulanita, pues fulanita dice ¡Uh! Me voy a dar el cambio por lo que... No me gusta el bolso, no me gustan los zapatos, no me gustan. Entonces, no se comenta un poco mucho el tarro. Yo se lo voy a cambiar no hace por ciento. Los reyes están mayores ya, ¿eh? Porque se equivocan mucho con los talleres. No, no, no. Lo peor no son los reyes, lo peor ya te digo yo que son las cartas. Por lo que leía del estudio este, al parecer, los que más se equivocan al escribir las cartas y a encargar a los reyes magos para otro, es por lo visto los familiares de segundo nivel. No sé si serán los cuñados que son muy socorridos en esta fecha. La nuera, la nuera. No sé. Me ha regalado un cenicero para los cuñados. Los cuñados, la nuera con la suegra. Oye, es que... Ponga un cuñado en su mesa que recurrentes son los cuñados para estas cosas. Para todos, para todos. Es verdad. Muy cuñado. Antes era la suegra y yo creo que no sé, ha perdido protagonismo del cuñado. Eso se ha creado ya un término, el cuñadismo. El cuñadismo, exacto, yo no voy a tener maldad, pero recordemos que todo el que tiene un cuñado también lo es. Sí, sí. No, oye, yo no tengo que dejar con los míos, ¿eh? Estoy encantado. Se nos faltaba. Se nos faltaba, pero... Yo también soy cuñada, a ver, por el otro lado. Oye, no me salgáis con el famoso, ¿eh? Con el... A ver si me voy a poner a contar chistes que cuñado, ¿eh? Bueno, que nada, como ese descambio ya está, que hay veces que eso que no son tanto los reyes como los que piden y escriben las cartas para los reyes. Bueno, hablando de rebajas, me parece que, hablando de rebajas en clave política, los que han rebajado sus pretensiones han sido los de Vox, ¿no? A Dios, gracias, ¿no? Habría que decir en este caso más. Bueno, hablando de rebajas, al final, de saldo, ¿no? Han renunciado un poco a lo que hayan bajado sus pretensiones. Exacto. Bueno, han dejado reducidas casi a lo mínimo. No han dejado de mostrarnos lo que piensan, que es lo verdaderamente inquietante. ¿Es lo que piensan o es lo que quieren proyectar de cara a un poco...? No, no, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que... Yo creo que es un poco campaña, ¿eh, Pepe? Yo creo que es campaña publicitaria. Hace ruido. Yo creo que... ¿Por qué os vas a ir a decir que es campaña cuando lo han proyectado desde luego sin ninguna posibilidad de ganar y de aplicar esas medidas? ¿Pero por qué lo dicen? ¿Porque su electorado todavía está más a la derecha? No. No, es su manera de crearse un nombre, aunque ahora tengan sus 12 parlamentarios y hayan dado la sorpresa en las últimas elecciones. Bueno, no quiero ser malo, entonces a lo mejor es, como estás diciendo él, no parecerse a los otros dos, ¿no? Sí. Sí, de embarcarse en cualquier caso. Entonces es mucho peor todavía. Cuando vi la noticia del cambio del Día de Andalucía, del 28 de febrero al 2 de diciembre, pensé que era el Mundo Today. O sea, pensé que era una broma. Pero últimamente es que hay mucho Mundo Today. Y entonces entré a ver la noticia pensando esto es una broma y entré a ver la noticia porque vi que era un periódico serio y me encontré que era vos pues diciendo una mamarrachada... Tras otras. Tras otras. Pero te ha llevado a verlo. Perdona, perdona, Javier. No, no, lo que me refiero es que es una marca, o sea, es una campaña publicitaria. Una persona que está... Que iba a decir las antípodas, pero sí, casi que puedo decir que estoy en las antípodas de vos en el pensamiento y no estoy en Podemos. Quiero decir que estoy más centrado, pero para mí vos es un extremo radical. Pero me lleva a ver lo que ellos están diciendo. A ver, a la Celi, ¿qué quería decir? No, lo que voy a ser muy sincera en ese sentido, por lo menos lo que yo pienso personalmente es que a mí me ha parecido de un trilerismo político tanto la negociación como el hecho de firmar dos acuerdos separados. No sé, me parece poca honestidad por parte también de Ciudadanos porque va a haber un reparto además también de consejería y por lo tanto, si tú vas a tener, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una consejería de educación, vos estás firmando un acuerdo con otro partido que tiene que ver con tu consejería. Es decir, tú no puedes decir no, yo no he pactado o yo no tengo nada que ver cuando vas a hacer políticas directamente dentro de esa delegación, por poner un ejemplo. Yo creo que se ha intentado desbancar o quitarse de en medio para no señalarse de una manera un poco honesta con la ciudadanía realmente. Por otro lado, yo ayer estuve viendo los puntos en los que del acuerdo PP-Vox y me parece muy vacío de contenido, muy vacío de contenido. Es decir, no nos dicen nada realmente la negociación que haya habido o a lo que pueda llegar. Yo puedo asegurarme de que no van a quitar o van a poner, a mí no me asegura nada. Hablan de, por ejemplo, luchar contra la precariedad laboral, ¿pero cómo? Eso no es nada. Eso es decir, si no lo presupuestas y no has dado convenida, no es nada. No, no voy a quitar la ley de violencia. Es un programa electoral. Eso es como un programa electoral. Claro, pero exactamente. Estuntos vacíos de contenido, no hay ninguno que te diga absolutamente. que han bajado el nivel, yo no sé si han bajado el nivel o no han bajado, porque realmente el acuerdo que nos ha llegado los ciudadanos es un acuerdo que está totalmente vacío de contenido y que no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que hay, qué negociación realmente hay ahí. Además, teniendo en cuenta de que hay dos negociaciones aparte, una de Ciudadanos y PP y otra de PP con Vox, que ya eso, ya te digo, me parece de trillerismo. A partir del día 16-17 que se está abarajando la investidura, yo creo que se empezará un poco haciendo camino. A mí lo que me preocupa de verdad es que si eso es un programa de, ¿cómo estabas hablando? Estrategia. Sí, un poco publicitario. Publicitario. Sí, propagandístico. Propagandístico. Vamos, crearse una enemistad con un sector emergente, la mujer se está empoderando, la mujer tiene ahora mismo una fuerza impresionante y en la derogación de las leyes de igualdad es ponerse enfrente de la mitad de las andaluzas. Igual que la mujer se está empoderando, es que los extremos, es que yo soy anti-extremos, es que no me gustan los extremos. Pero empoderarse la mujer no es ningún extremo. Igual que la mujer se empodera, no, escucha un momento, igual que se empodera la mujer, hay otra gente que tú lees las redes y que lo hemos hablado ya muchísimas veces, lees las redes y las cosas, se te ponen los ojos mirando para atrás de lo que piensa mucha gente. Al revés, en contra. Y muchas mujeres que son más machistas que lo... Es que eso tiene su explicación, es decir, no podemos olvidar que hemos tenido un 2018 donde el feminismo, el movimiento feminista es más... al más nivel mundial, podemos hablar del mitú en Estados Unidos, es decir, yo que estoy en un colíquio feminista lo estoy viviendo, es decir, ha tenido un auge muy importante, se ha puesto en el centro de las políticas y eso a su vez trae una reacción. Esto es, voz por una parte y el hecho de que la gente la haya votado, los reaccionarios a eso, es decir, hay una contrarreacción a un movimiento emergente que está luchando, que tiene fuerza porque el 8M fue constatable, la fuerza, y este 15 va a ser muy constatable, vamos, yo voy a estar ahí y por ahora ya voy a adelantar que de Cádiz tenemos más de dos autobuses ya, nada más que de Cádiz, es decir, el movimiento y además a nivel todo andaluz y estatal en todas las provincias se están apuntando no solo con el estipo feminista, derechos humanos, la mayoría de pensionistas, es decir, estamos hablando de un movimiento que surge a nivel internacional con un discurso bastante radical en muchas posturas porque es anticapitalista, porque está poniendo en el centro políticas que llevan consigo el hecho de pérdida de privilegio de gente que maneja el cotarro y por lo tanto ahí tiene que haber una reacción y vos y la ultraderecha europea es reaccionaria al crecimiento de esto, esto no solamente ocurre en España está ocurriendo en muchos sitios y podemos hablar de Trump en estado, de Bolsonaro en Brasil, es decir, son movimientos reaccionarios ante otro movimiento que surge con fuerza y que interpela al capital, por decirlo de alguna manera o a los privilegios de un sector de la población. de otra forma déjame que aproveche porque nunca he terminado de entender y me lo va a solventar la duda que tengo Araceli, mezclar feminismo con capitalismo no lo termino de entender, de verdad, son cosas que digo, bueno, entiendo lo que es el feminismo y entiendo lo que es el capitalismo y el anticapitalismo, pero mezclar las dos cosas no termino de verlo. porque, vamos, por resumirte porque podíamos hablar de esto. Pero dentro del feminismo es un movimiento que lleva muchos años, evidentemente, desde la sufragista, podemos hablar de la sufragista, se han ido pidiendo, se han ido intentando conquistar derechos a lo largo de la historia, podemos desde el principio que sería el voto, después las mujeres lo que han intentado también es equipararse al hombre, que muchas veces por desgracia se han equiparado de una manera, nos hemos equiparado de una manera que no ha sido la conveniente, por otro lado, también ha surgido un feminismo que ha reivindicado a la mujer desde su postura digamos, más femenina, y es decir, queremos ser iguales pero dentro de nuestra postura, y después hay otro feminismo que es el más nuevo o que se llama dentro de la última ola que es el que se llama el feminismo radical, que no es radical de extremo, es radical de raíz, que va a la raíz del problema, es el que pone en el centro la palabra patriarcado, es decir, queremos ver, vemos que a lo largo de la historia hemos ido conquistando derecho, pero la solución final no llega, queremos ver dónde está el problema, dónde está la raíz del problema, y el raíz del problema está en el patriarcado y el patriarcado está sustentado por el capitalismo. Ahora, yo he llegado, porque siempre he entendido que el feminismo, no, 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 porque entiendo que el feminismo es transversal. Tú no puedes invitar a lo mejor a colectivos que se consideren feministas de la rama más femi... Como has dicho tú, pero por ejemplo dentro del feminismo podemos decir un feminismo liberal, un feminismo liberal, por ejemplo, y ni la rimada, puede decir, yo soy feminista, pero un feminismo liberal, ¿qué pasa? Hay muchos sectores dentro de los colectivos feministas que no consideran a eso feminismo, pero ¿por qué? Porque solamente llega a un núcleo de mujeres. El problema es que, por ejemplo, dentro del feminismo el que está fuerte ahora, que es más potente es un feminismo que intenta incluir a todas las mujeres, mujeres inmigrantes, transsexuales, entonces, dentro del feminismo liberal, evidentemente, podría llegar a la igualdad, pero en una mujer de una clase social, una mujer con un estudio, una mujer... Y entonces, evidentemente, si tú quieres llegar a la igualdad dentro de todas dentro de todas las clases, tienes que al final terminar, digamos, como un punto de partida, intentar llegar a las raíces del problema te lleva al capitalismo. Yo me voy a ir a perdonar, pero después de fuera lo que os va a ocurrir, porque está dentro de los movimientos feministas, lo que os va a ocurrir dentro del movimiento feminista es lo mismo que le ha ocurrido a la izquierda toda la vida, que habéis estado tan divididos que jamás se va a conseguir nada. Bueno, no creo, pero por ahora... No creo porque al final son mujeres. Y lo que se propone... No, 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 no. Es que lo que estaba diciendo Elena antes, que ella estaba viendo en las redes mujeres que eran machistas y apoyaban las tesis de Vox. Bueno, vale, pero eso es... Y ahora que ha salido Bolsonaro, en la campaña de Bolsonaro salió Ronaldinho, ¿os acordáis? Exactamente. Un futbolista que estuvo en España apoyando a un supremacista blanco como es Bolsonaro. Y yo pensaba, digo, bueno, yo alucinaba, digo, Ronaldinho, hijo, nadie te ha dicho que tú eres negro. Pero eso, como tú no puedes cambiar la cabeza a la peña, lo que es que no se la puedes cambiar. Claro, pero una mujer apoyando las tesis de Vox, un pobre de pedir apoyando las tesis de Neocon, las mujeres apoyando las tesis de Abascal, es que son contradicciones de base. Pero es que cuando llegas a las redes sociales te encuentras en discusiones feministas porque a mí me gusta ver los debates y demás. Y cuando entras y empiezas a verlo te encuentras como las que son más radicales con ellas mismas son muchas mujeres. Pero es que llega un momento en el que el feminismo radical de base, como tú dices, que tiene que ir más abajo. De raíz, se enfrenta abiertamente y de forma brutal con otras mujeres que están defendiendo otro tipo de feminismo y esas mismas otras mujeres que están defendiendo otro tipo de feminismo están luchando e insultando bien a las que vienen ese feminismo de raíz o a otro tipo de feminismo y al final lo que hay es una lucha que tú dices pues si esta es la situación que hay ahora mismo dentro del movimiento feminista los pasos van a ser muy lentos. Oye, si me permitís volvemos para terminar esto. He hecho un paréntesis que al final era este paréntesis. El paréntesis está alargándose. Javi, evidentemente dentro del feminismo incluso de las que se puedan considerar de una no sé cómo decirlo más apoyada pero también hay diferencia hay temas en las que hay diferencia entre compañeras que pueden ser incluso tener un pensamiento político muy parecido al mismo y podemos tener diferencia. Lo único que lo que sí es el feminismo es inclusivo. Es decir, el hecho de que una mujer sea machista no quiere decir que yo no luche por esa mujer. Las mujeres vamos a luchar por todas las mujeres y eso es lo que pienso. Pero al final es mujer y tiene la misma problemática que todas las demás mujeres. Es lo que yo me gustaría. Bueno, que me vuelva a Santermo si me lo permitís. Venga, vamos a intentarlo. Oye, ¿qué esperáis de este nuevo gobierno? Lo veis ya. Bueno, ya vemos que el 16-17 se está barajando como fecha probable de la investidura de Juan Manuel Monero Bonilla como presidente, vicepresidente Marín y a partir de ahí ya más o menos parece claro incluso el reparto de carteras y a partir de ahí lo que estamos apuntando un poco echar a andar este gobierno con la fiscalización de Vox a la hora de aprobar leyes de aprobar medidas. Es que no tiene otro remedio evidentemente cuando un presupuesto intente va a necesitar por lo tanto van a tener que negociar que es así. Es lo que tiene que estar en minoría. Claro, es lo que tienen todas las minorías. Nos vamos a tener que ir acostumbrando. Es súper sano. Por mucho que nos quieran vender que no... Evidentemente vos y sus políticas no vos, las políticas porque es otra cosa. Nosotros ante los que dicen no es que no acepta la democracia. Yo no estoy de acuerdo con que esos partidos yo no estoy de acuerdo con las políticas que quieran meter por lo tanto puedo protestar en contra de esas políticas. No protesto en contra de lo que ha salido evidentemente se va a hacer... Que después veremos que es la real política y que muchas veces una cosa es lo que se dice y la política después atenúa mucho el ímpetu. Si te lo traes al ámbito local se abre un montón de acuerdos y no se hace la mitad. Sobre todo de los números de los presupuestos los límites presupuestarios eso al final lo que es la gestión al final es la gestión. Oye, por cierto y dando por hecho que esto es como hoy se titula en muchos medios de comunicación esto es un fin de ciclo se acabó por parte del PSOE ¿Has dicho un sacabox? Se acabó. Ah, perdón es que he escuchado sacabox y digo no he hecho no sé después buscamos el bar oye se acabó no, no he querido ser definido en este sentido perdóname creo que es el titular de abc el que pone el que pone se acabó he leído por ahí fin de ciclo y tal bueno es que ya desde incluso el federal en el PSOE están hablando de fin de ciclo no sé yo en el supuesto de que echan dar este nuevo gobierno el fin de ciclo de los 36-37 años de gobierno socialista sucesivo ¿en qué situación deja el PSOE andaluz? es una pena es una pena porque bueno aparte de los 36-37 en vez de haber haberse abrazado a las tesis socialdemócratas a las tesis socialistas como queráis llamarle el final del ciclo que sonaba que olía final de ciclo ha sido a trincherarse en un grupo cerrado de alianzas internas de grupos de yo creo que se han hecho en la cama hasta entre ellos es que es una pena por eso es un partido con tanto peso a nivel nacional y a nivel histórico es que a mí la política me encanta me entusiasma pero hay veces que es que me provoca cierta pena y cierta tristeza que los navajazos lleguen desde tus propios compañeros para quitarte de en medio pero bueno yo creo que a Susana le ha pasado eso a Pepe y al PSOE les va a pasar lo que ha ocurrido en Italia e incluso en Francia van a ser partidos complementarios partidos bisagra con lo que han sido estos partidos otros que también me dan pena yo creo que el fin el fin de ciclo no se refiere solamente es un fin de ciclo de la política en general que ya ha empezado en Europa y que en España han entrado más tarde pero yo creo que el fin de ciclo a lo que podemos referir no más que nada es el fin del bipartidismo el hecho de que ya no se va a poder gobernar un partido solo va a haber que negociar va a tener que hacer coaliciones y todo eso ya sabéis se está viviendo en Europa desde hace tiempo perdón hay un segundo apoyando lo que estaba diciendo no me resisto a recordarlo no ponía en pie exactamente la frase Andreotti que tenía frases geniales lo que decía Elena decía hay amigos íntimos amigos conocidos adversarios enemigos enemigos mortales y compañeros de partido en la escala en la escala yo lo había visto de otra manera mucho más coloquial cuerpo a tierra que vienen los nuestros que vienen los nuestros sí exacto mira es que la tarta que hasta hace unos pocos años se repartía entre dos ahora se va a repartir entre cinco partidos nacionales más los regionalistas los autonómicos Policía Canaria y todas esas cosas y a ver que pasa con Cataluña porque esa es otra la pasión el que haya una apertura de ideas puede llevar a que mejoremos y que los radicalistas no se suavicen y que se trabaje y se luche para la gente y en cuatro meses tenemos las locales las municipales y entonces con esto resulta con estos resultados hay otra perspectiva otros puntos de vista pero yo creo que a nivel local también la cosa ¿qué va a hacer PSOE ahora si por ejemplo en el caso de Cádiz el PSOE está obligado a entenderse con con Podemos está obligado pero inevitablemente abocado a entregarse dice claro habrá que ver los resultados a ver cómo acaban a ver qué ocurre a ver si entra Vox las claves locales muchas veces también va por otros derroteros se vota malo independientemente del voto es la alianza posterior a la votación y ya pasó en las anteriores ya en las anteriores hubo un acercamiento que no se materializó físicamente digámoslo así pero que claro pero que es que lo que tenemos que no es descartable lo que tenemos es que también diferenciar entre lo que negociaba una investidura y otra cosa es el apoyo yo puedo decir que aquí había un apoyo de investidura pero después el apoyo se ha visto al final pero en los primeros años la moción de censura era como una cosa que siempre teníamos en cualquier momento había una moción de censura porque realmente había un vamos y eso creo que no lo digo yo y el que está un poco en política local lo sabe que había un pacto pero sí había un diálogo abierto entre la oposición Ciudadanos PP y PSOE de poder haber una moción de censura que al final no se materializó pero claro que no Ciudadanos pero esa es porque le interesaba que se quemara Podemos yo creo que era más ruido como dice el alcalde que usa mucho esa palabra era más ruido que otra cosa que a lo mejor en la prensa participábamos de ese ruido pero era algo que estaba como una nube que siempre estaba ahí y evidentemente una cosa fue que te puede apoyar un momento dado a la hora de de investirte como alcalde y otra cosa que después exactamente a la hora de gobernar pero tenía la alternativa era susto o muerte entonces hace cuatro años era susto o muerte pero que creo que podemos ver muchas cosas diferentes pero las circunstancias eran diferentes era susto o muerte porque el PSOE en la Junta de Andalucía estaba sostenido por Ciudadanos ahora no ahora el PSOE está en el en la en la oposición entonces la alternativa no es susto o muerte la alternativa es muerte o muerte claro oye bueno que tiempo habrá que si no nos quedamos no me resisto yo sí que quiero decir que estamos en un momento histórico en Andalucía por primera vez en casi 40 años y es el cambio de gobierno más que nada porque se van a levantar las alfombras o deberían de levantarse las alfombras y eso es muy importante para Andalucía después de 40 años de un régimen un régimen de taifa porque además no nos engañemos que siempre Griñán Chávez y Susana Díaz han sido la primera vez han venido a dedo y ya después han sido refrendados por las elecciones porque somos muy conservadores además los andaluces se suele votar lo que había pero esto es un cambio importante después de 20 años de toda fila no nos vas a levantar ni los visillos pero eso es culpa del gobierno actual por supuesto que no me vaya a dejar que que la gana que la gana que la gana no te entra para un día que la política después viene pero esta voz para levantar las alfombras voz para levantar lo que no sé bueno quieto 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 que tengo aquí las amarillas no me lo provoque oye escúchame que no me he resistido hay que abrir página internacional ya sale Cádiz hasta como destino de 2019 que va a ser un estupendo año en el New York Times pues si es lógico hombre ya estaban tardando hablábamos antes fuera de micrófono las posibilidades que tiene y aquí entro ya como empresa del sector las posibilidades que tiene la provincia de Cádiz prácticamente no la tiene ninguna provincia de España por clima por cuestiones para lugares para ver por patrimonio por gastronomía por gente por cultura por tradiciones cuando empiezas a verlo por ocio por ocio lo hablábamos antes hay pueblos si a lo mejor ya hablo del poblado de los burones habrá alguno que diga si lo conozco muy poquita gente habrá ido y es un sitio muy chiquitito donde hay unas cloquetas magníficas donde está el pantano con unas vistas maravillosas un camino impresionante en el que por el camino puedes ver leones de piedra romano puedes beber agua en las fuentes del Tempul un sitio impresionante en pleno parque natural y no lo conozco y no lo conozco además también puedes beber a los demás pueden beber lo que quieran que nos resulta curioso que tal vez eso me vienes este año bebe agua en la fuente del Tempulio que es frío mejor que más tenemos no tomado la Montillao en Jerez hombre también también lo hace paradita en arco los trozos fríos y todo se ha quedado bien oye bueno que ponía que perdona ponía el intrépido reportero que ha mandado el New York Times ponía Jerez que está en provincia de Jerez bueno esa ciudad que está esa ciudad que está al norte de Gibraltar también hay que pensar descargando un poco la carga del periodista que la ha liado que fuera de España lo que es conocido mundialmente es Jerez eso tenemos que tenerlo en cuenta es decir Cádiz es la capital de la provincia pero lo que da prestigio internacional y lo dice un gaditano es Jerez por las motos por el vino por los caballos yo creo que la gastronomía la gastronomía la pone también o sea para allá de la cultura la historia y tal la gastronomía lo puntúa muy bien en New York Times bueno que ya hemos pasado las navidades señor por si no ya estamos en clave de carnaval y en esta casa particularmente vamos a entrar en brevísimo bueno ya tenemos el cartel de este año a ver lo tenemos por ahí la imagen vamos a ver lo que os parece el cartel que se ha elegido para anunciar el carnaval de 2019 es el exacto estamos viendo aquí como se llama era todo sí bueno eran de los cuatro finalistas que habían quedado este el que finalmente se ha escogido que ahora mismo no me acuerdo como se llamaba más más cabido como era es un hombre si hace un juego de palabra la peluca bien hechos correcto pero adolece adolece yo siempre poniendo pega de ese estilo acumulativo de estos últimos años de cartel parece que hay que meter todo la caleta la escara guaita papelina papelillo purpurina la escaleta falla el pópulo una niña una piedra que se cayó de un balcón una piedra que se cayó de un balcón me huela en el coco le dio la chocó sí exactamente la comida vegeta quiero decir que un estilo más minimalista más sintético le vendría mejor a los tiempos que corren tienes muy zen este año también minimalista y maricondo yo recuerdo un cartel de elita mora es que a mí cuando lo he visto no sé si la conocéis y era muy parecido era muy es que cuando lo he visto yo ayer no lo vi porque fue mi compañera a cubrirlo y ahora cuando he visto los periódicos por la mañana he dicho ostras me ha recordado y digo un estilo un poco acumulativo acordaros del cartel más polémico al final el de la gente el de la cara ah no me creí que era diciendo Alberti ese cartel se habló de ese cartel que es la función de un cartel te veo el año que viene dibujando no yo para dibujar no tengo otras virtudes bueno todavía no me has arreglado el tema de la carpa o sea que imagínate ya tenemos que irte a la vuelta de la esquina de todas formas que el cartel lo que tuvo fue un nombre detrás igual que le va a pasar este año al pregón te gustará más o menos el pregonero pero te pone a nivel internacional bueno señores pues feliz 2019 feliz carnaval ya voy anticipando antes de que se volví que está ya el concurso al menos que después de ese me ponen los puristas decir eso no es carnaval bueno lo que siempre decimos esto tampoco es Cádiz 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 es el centro y hay que duplicarlo o incluso ya hay quien me lo triplica dice no no Cádiz 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 pues igual con el carnaval el concurso es carnaval y el carnaval carnaval ya está porque me han dicho empiezo después pues eso dicho que da que feliz 2019 feliz carnaval ya nos veremos antes por supuesto Javi muchas gracias por asomarte por el miradón nada lo mismo Elena gracias a arrancar bien el año Pepe lo mismo te digo gracias por soportarme solo faltaba Araceli bienvenida de nuevo gracias un placer bueno pues a ustedes que les digo que se han hecho propósitos para este 2019 seguro que sí el que más el que menos algo ha pensado en hacer y en cambiar bueno pues vamos a ver desde el punto de vista psicológico a ver si lo encauzamos como es debido que estoy viendo que aquí solo el 10% no fracasa en su intento vamos a ver si damos algunas claves a la vuelta de publicidad hasta ahora